Le damos al prefecto de la Soa y Juan Cristóbal Lloret, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, señor prefecto. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Un cordial saludo para ustedes, para nuestros hermanos guayacenses. Les mando un abrazo desde acá, desde Cuenca, desde la provincia de la Soa. El país recibe con mucho agrado de que muchas localidades del país y también provincias como la suya van a recibir al turismo nacional y también al extranjero. Cuéntenos, ¿qué tienen para este año con este festival vacanzote yunguilla, verdad, señor prefecto? Así es. Gracias, gracias por el espacio, porque nos permite sobre todo hacerles una cordial, una muy gentil invitación a todos los hermanos guayacenses que puedan participar de nuestros eventos que tenemos programados en la linda ciudad de Cuenca y en toda la provincia de la Soa. Hay cerca de 90 eventos, entonces cuando ustedes vengan a Cuenca o a la provincia de la Soa, ustedes se van a encontrar con una serie de eventos artísticos, culturales, de poder disfrutar de nuestra deliciosa gastronomía, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, del juego tradicional, del carnaval también, que el carnaval andino es bastante particular, bastante peculiar y por eso queremos hacer esa cordial invitación. Y efectivamente la prefectura está organizando un festival, se llama Vacanzote 2024, es en el Valle de Yunguilla. El Valle de Yunguilla es un valle a 1.800 metros de altura, es un valle cálido que ofrece, digamos, un clima particular y vamos a tener una presentación de algunos artistas, sobre todo una buena salsa clásica con los adolescentes de orquesta, vamos a tener también a Mané de los Latin Dreams y dos grupos ecuatorianos, el uno es Cuencano, H con Rumba y los Diablos Locos del Ecuador. Entonces va a ser un evento importante en la provincia de la Soa, pero asimismo en el cantón Paut, en el cantón Gualaseo, en Chor del Legue, en Zixig, en Oña, en Nabón, en San Fernando, en Girón, en todos los rincones, en Santa Isabel, en todos los rincones de la provincia de la Soa y van a encontrar buena comida, van a encontrar nuestra cultura, nuestras tradiciones, una buena, eventos también, más de 90 eventos en toda la provincia de la Soa y se van a presentar alrededor de 10 artistas internacionales en cada uno de los cantones de la provincia de la Soa y, por supuesto, vengan a disfrutar del mejor motepata del país, el único motepata del país, porque no creo que se haga en algún otro lugar. Entonces es una tradicional comida cuencana y azuay. Señor prefecto, de hecho, ustedes los azuayos, de manera general, siempre se caracterizan por ser excelentes anfitriones. Yo he estado muchas veces en su provincia y realmente felicito la labor que ustedes están haciendo desde la prefectura del Guaya, del azuay, pero ¿han hecho quizás un balance de las reservas hoteleras, considerando que estamos en el conflicto armado actualmente en el Ecuador? Sí, bueno, déjeme decirle que en el caso de la ciudad de Cuenca y la provincia de la Azuay, 13 de sus 15 cantones están en semaforización en verde y eso es positivo. Y de alguna u otra forma hemos venido cuidando, sobre todo la seguridad ciudadana en el caso de nuestra provincia, el número de muestres violentas por cada 100.000 habitantes es inferior, inclusive a la media latinoamericana, no a la media nacional, porque estamos por las nubes. Digamos, esas condiciones especiales que tiene Cuenca y el Azuay garantizan sobre todo la seguridad que se requiere para realizar este tipo de eventos. Y adicional a eso, cada evento tiene un plan de contingencia que ha sido detalladamente argumentado y sobre todo coordinado para poder garantizar la seguridad ciudadana en cada uno de los eventos. Y desde la prefectura estamos trabajando con nuestra maquinaria en las vías que nos conectan a la Azuay, pese a que no son nuestra competencia, son las vías, la Cuenca Molleturo-Naranjal sobre todo y la Girón-Pasaje, vamos a tener un contingente desplegados, dos contingentes, uno en el kilómetro 90, con maquinaria que va a permanecer ahí durante todo el feriado para poder evacuar cualquier eventualidad que se pueda presentar. Y en el otro lugar, el otro punto es cercano a la zona del Cajas, del Parque Nacional del Cajas. Entonces van a tener garantizado la seguridad vial, sobre todo el tránsito, el tráfico de vehículos entre Guayaquil y la ciudad de Cuenca y la provincia de la Azuay. Eso es muy importante que usted destaca. Y de hecho le quería preguntar en cuanto al plan de contingencia, ¿habrá una diferencia quizás entre localidades grandes como Cuenca versus Achordelé o Gualaseo en cuanto al resguardo policial? Bueno, en el caso de Cuenca, el alcalde está organizando un festival internacional con título Bambino también el día sábado en la noche. Y claro, ahí lo que se aspira es tener el estadio Alejandro Serrano Aguilar, es un mayor número de personas. El contingente desplegado es sobre las 2.000 personas operativas, es decir, entre Guardia Ciudadana, entre Bomberos, Cruz Roja, Fuerzas del Orden y demás. Justamente eso garantiza que ese tipo de eventos se puedan llevar con todas las condiciones de seguridad ciudadana. Ahora, señor perfecto, de todas las actividades programadas en los 15 cantones de la provincia de la Azuay, y si quisiera que me corrija si son 15 realmente. 15, efectivamente. ¿Cuáles son las que quizás más expectativas ustedes tienen en cuanto a cobijar a tantos turistas nacionales como extranjeros? Bueno, evidentemente Cuenca. Cuenca arranca hoy precisamente con su noche de compadres y comadres, el día jueves de compadres y comadres, que es un espacio tradicional en el cual ustedes van a poder disfrutar también de algún artista nacional, me parece que está Alex Ponce, y una serie de juegos tradicionales del carnaval, ¿no? Pero también hay el jueves de compadres y de comadres en Gualaseo, y en Chorzelec, y en Quirón, tres cantones adicionales. De las artistas internacionales que tenemos confirmados, que estarán en la provincia de la Azuay, por ejemplo, tenemos aquí en África, que estará el día domingo en Huachapala, conjuntamente con Macha Daddy, que son un dúo panameño, eso va a ser el día domingo 11 de febrero, a partir de las 20 horas en Huachapala. Tenemos también a Tito el Bambino en Cuenca, el día sábado en la noche. La prefectura de la Azuay trae adolescentes de orquesta a Mané de Latin Dreams, el día sábado en Yunguilla, en Santa Isabel, en el cantón Santa Isabel. En paute van a estar los búfalos, y hay un cantante también de paute español, Juan Magán, que va a estar en paute el día domingo. Cris y Ángel en el Cixi, que son un dúo de reggaetón de Puerto Rico, y en Gualaseo van a estar Don Medardo, los soneros, los que están también en Nulti y en Moña. Es decir, está preparada toda una agenda para todos los gustos. Si quieren salsa, si quieren merengue, si quieren cumbia, todo, Azuay les brinda todo. Azuay es el destino, es parte de nuestra campaña para poder posicionar a la Azuay. Estuvimos recién en la Feria de Fitur. Cuenca ganó dos premios, uno por su turismo ecológico, y el otro por su gastronomía también. Entonces, estamos posicionando bastante bien a la Azuay, a la ciudad de Cuenca, no solo en el concierto nacional, local y regional, sino también a nivel internacional. Señor perfecto, queremos una vez más felicitar la gestión que ustedes están haciendo. De esta forma se promueve el turismo local y también nacional. Muchas gracias a ustedes. Más bien, reiterarles de esa invitación que está hecha. A disfrutar de la mejor gastronomía del país, a disfrutar de los paisajes andinos, a disfrutar del juego del carnaval, a disfrutar de las tradiciones, de la cultura que les brinda precisamente la provincia de la Azuay, de la seguridad. Y esperamos que los eventos puedan hacerse el disfrute de todos los ecuatorianos. Entonces, bienvenidos a todos nuestros hermanos. Estamos a tres horas y media. La vía va a estar rehabilitada con toda la contingencia de parte de la prefectura y les vamos a recibir con los brazos abiertos. Entonces, les esperamos en este feriado de carnaval en la provincia de la Azuay y en la ciudad de Cuenca. Gracias, señor prefecto, por habernos acompañado en esta mañana. Este fue el diálogo junto al prefecto de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Entonces, habrán más destinos por visitar en estas fiestas de carnaval en el país. En breves instantes, regresamos al corte junto al alcalde de Arribamba.